Hey que tal amigos de Sonaramex, el día de hoy vamos a hacer un video que nos estuvieron pidiendo hace tiempo En este caso va a ser un unboxing con unas cabezas robóticas modelo Spotprins Este set que se le llama V2 Spotprins Y esta bolsa pues con características para transporte, material de tipo nylon Pues viene con sus apartados para guardado de cables, alguna otra cosa Viene con sus manuales para que ustedes las puedan configurar Tenemos lo que es nuestra cabeza robótica Y ahorita les vamos a platicar un poquito más de las características generales Viene con su cableado para corriente eléctrica alrededor de un metro aproximadamente Viene su bracket para instalación en lo que son porterías o estructuras Ustedes se lo pueden poner a la cabeza robótica Ahora le vamos a dar un poquito de funcionamiento En este caso como ustedes saben este tipo de modelo tiene lo que es el risma fijo Así que los efectos se van a dar de la siguiente manera como se puede ver en el video Al igual viene lo que es su aro LED Y les vamos a dar un efecto automático Nos apoyamos con el menú Simplemente hay que posicionarnos en SNLD Y empezaron que es su efecto automático en donde nosotros tenemos lo que son de 540 grados en paneo Y 230 grados en tildeo Una de las preguntas que nos llegan a hacer es si incluye cableado Este tipo de cabezas robóticas solamente vienen con su cable de corriente Para ustedes utilizarlas en maestro esclavo tienen que adquirir de manera separada Lo que vienen siendo sus cables de conexión a Canon a Canon Para poderla trabajar de esta manera con maestro esclavo Otra de las que nos hacen es audio rítmica Así es esta cabeza robótica Al igual en la parte de menú Se pueden posicionar en zone Activan el zone Y de esta manera nosotros vamos a tener lo que es una cabeza robótica Configurada de manera audio rítmica Esta cabeza robótica viene con 8 gobos Y 8 colores diferentes En donde vienen separados Ustedes van a hacer esa combinación de colores y figuras Y con esto llegamos a la parte final del video Recuerden que aquí abajo en la descripción les dejaré las características De cada uno de los productos que vimos Al igual los links para que ustedes puedan adquirirlos en sonaramx.store O a través de Mercado Libre Recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Para que estén pendientes de nuevos videos Nuevos productos Y pues nos vemos hasta el siguiente video